¿Qué onda gente? ¿Nombre de YouTube? Yo soy Licha. Y bienvenidos a otro nuevo video. Bueno, sé que había sido ya bastante tiempo. No grababa nada, ni daba señales de video por YouTube. Pero ya llegó un momento de grabar otro nuevo video. Ya hice un querido espacio para mis videos. Aquí pueden ver cositas de Zelda, Pikachu, Samantha. Muchas cosas muy, 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 muy bonitas. El día de hoy voy a hacer el tag del celular. Consiste pues solo en contestar preguntas sobre mi celular. La gente que me conoce sabe que yo amo mi celular. Que yo tengo que estar usando mi celular todo, todo el tiempo. Claro, no hay forma grosera. O sea, si me estás hablando, yo no voy a usar mi celular. Pero cuando estoy sola o estoy aburrida, estoy yo en mi celular. Así que sentí que este era un tag perfecto para podernos conocer un poquito más. Comencemos. ¿Cuál es tu teléfono? Mi teléfono es el Samsung Galaxy J3 2016. Este celular era de mi papá, pero a él le dieron uno del trabajo. Yo decidí arrancarle este de sus garras. Ja, ja. ¿Cuántas aplicaciones tienes? Bueno, pregunto. Tengo... Bueno, quitando las que vienen en el celular. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tengo 9. Que es B612. Period Tracker. Las niñas saben qué es. YouTube, Facebook, Twitter, Whatsapp. Mystic Messenger. Instagram, Messenger. Pinterest. Que uso para descargar fondos guays. Como este que ven aquí. De mi bebé. Mi novio. El rubio. Twitter casi no lo uso porque pues en realidad no lo entiendo mucho. Pero igual pues se los dejo ahí abajo. Por si gustan seguirme. ¿Cuál es tu aplicación favorita? Mi aplicación favorita definitivamente es Mystic Messenger. Para los que no lo conocen es una dating app. Simplemente hablas con muchachos y coreanos. O sea, los vas conociendo 11 días. Y después se van enamorando y desde ahí se desata una ruta. Bueno, soy un poco adicta a ese juego. Y cada... Los DLCs los tengo, que es el de Navidad. Y el de... ¿Cuál era el otro? El de April Fool's. Esos dos los tengo. Ya pasé los dos. Y además los de rutas normales también ya las pasé. Yo creo que no tengo todas las cosas. Pero igual me gustan mucho. La verdad. Se los recomiendo. ¿Cuál es la aplicación que te hace la vida más fácil? Yo creo que WhatsApp. Porque así estoy comunicada con toda la gente que quiero. Ya sea gente de aquí, de donde yo vivo. Con mi mamá. Con mi papá. Con mi querida amiga Angie. Que yo quiero mucho. Mi mejor amiga Emilia. Que vive en otro lugar. Porque está estudiando. ¿Cuál es la aplicación más inútil que tienes? Pero que te da pena eliminarla. Ahorita sería Mystic Messenger. Me encanta y me gusta mucho. Pero pues ya la pasé. Entonces es como que solo juego los DLCs. Cuando lo actualizan. Pero no. No quiero eliminarla. Porque es como que... Ay no. Mi cócora. ¿Cuál es tu aplicación favorita? Para fotos. La gente que me conoce sabe que adoro las fotos. Yo las amo. Entonces la que siempre uso es B612. Es de mis favoritas. Antes usaba Candy Camera. Pero después me cambié este celular. Preferí B612. Se me hace muy buena por los filtros y todo eso. Y pues también podría decirse que Instagram. O sea en mi Instagram tengo muchas, muchas fotos. Juegas con el celular. Como dije ahorita. Sí. ¿Cuál es tu juego favorito? Mystic Messenger. Estuve jugando eso en tiempo Tiny Titans creo. Que es de Teen Titans. Entonces lo estuve jugando y está demasiado padre. O sea si te ayuda a pasar el tiempo cuando no tienen nada que hacer. Lo malo es que necesitas internet. Entonces pues solo podía jugar en mi casa o en el trabajo. De igual manera está muy muy padre. Se lo recomiendo también. App que todo el mundo debería tener. Mystic Messenger. Accesorio favorito para el celular. Mi accesorio favorito ahorita es esta funda hermosa, preciosa que compré hace como dos días. Me encantó el color. En realidad es un color muy vivo que yo no suelo usar este tipo de colores. Pero de igual manera fue como wow te amo y lo tuve que comprar. Estuve recientemente usando otro accesorio. Bueno otros dos accesorios. Eran dos fundas. A este celular no se le pueden colgar cositas ni nada. Entonces pues lo único que puedo como tener de accesorio son las fundas. Recientemente tenía esta que era de Zelda. Y esta. Tenía esta que es de Mystic Messenger que es Yumin. Y en sí se rompen muy fácil y me estuvo maltratando mucho el celular. Entonces este tipo de fundas no me agradó tanto como este. Chin chin. ¿Te agradece? Sí. No, no. Nada. Te voy a dejar porque me da pena. Y bueno chicos eso fue todo. Sé que fue un video un poco cortito pero en realidad pues no había tenido tiempo. Y ahorita me di ya el ratito de hacer el rinconcito. Y aparte pues de grabarles este video. Espero les haya gustado. Les dejo mis redes sociales aquí abajo. Facebook, Twitter, Instagram. Suscríbanse si quieren ver más como estas cosas. Nos vemos noobs. Adiós.